Gracias, Metroplex. Tu preferencia nos ha llevado a ser el número uno. Gracias. Somos el canal número uno a las 4 y 4 y 30. De todo corazón, gracias, Metroplex. Número uno. Los fines de semana. Gracias a ti. Somos número uno en horario estelar. Elegidos por ti, somos el noticiero número uno a las 10 p.m. por tres meses consecutivos. Gracias. De todo corazón, gracias, Metroplex. Noticiero Telemundo 39. Contigo primero.